Ya, chéverísimo Bien, entonces vamos a iniciar y así, cool Entonces primero que nada, buenas noches Igual espero que hayan como disfrutado a full Para estar súper recargados De energía y así Entonces, hoy noche vamos a hablar Sobre cómo trackear IGV siendo el CP Entonces solamente como rápido me presento Soy yo, Sufasi, Héctor Larrieta Actualmente MCVP IGV Y pues tengo 24 años Igual ahí está mi correo Como para todo lo relacionado del área y así Entonces solamente como un rápido check-in Me gustaría saber en su percepción Porque IGV es importante Y si pudieran describir a Subipi con una frase ¿Cuál sería? Yo creo que es importante porque es una de las tareas que muestra el impacto que nosotros podemos generar con todas las personas viviendas en este país Y sobre todo por marcar lo importante que tiene Ecuador el trabajo en climáticas sociales Y poder aportar a la realidad de nuestra localidad En este caso, dependiendo de cada uno de los comités El impacto que tiene en esta ciudad Que es uno de los propósitos que tiene AISEC Y también porque es una de las partes más importantes que hacen que cada una de las experiencias se lleven a cabo IGV es como una área completa que trabaja por los proyectos Que trabaja por cada uno de sus stakeholders Que trabaja por como toda la entrega de una experiencia De hecho es como lo que más tiene estándares que cumplir dentro de toda la experiencia Y si pudiera describir a mi filia y a Kimi Sería como una persona bastante disciplinada y constante Porque pues tiene como claro lo que quiere llegar, lo que quiere alcanzar Y también básicamente sabe aprientarse y lo hace siempre con mucha pasión Increíble, gracias Ale ¿Alguien más por ahí? Barbie Hola, ¿cómo están? Bueno, si se puede escribir a BBVA Si se propone algo, lo cumple Y pues tiene mucha firme en la acción que hace Entonces, eso es Gracias Barbie Por ahí alguien más entró Sammy creo, ¿no? O nadie más Va Bueno, increíble Entonces Eso es súper importante La verdad es de tipo Para mí IGV también es muy Es algo muy serio Porque bien como decía Ale Nosotros somos los responsables De entregar el 75% de los estándares Que prometemos en un intercambio Entonces Literal como gran parte de De la responsabilidad de que alguien Realmente cumpla como la promesa Que ahí se le hace Al momento pues de Ofrecerle como un voluntariado Somos nosotros Sí, nosotros somos los responsables De que se cumpla Entonces Yo considero por eso como que es Súper importante Darle como Ese sentido De urgencia Pero también como de Sí, de darle Esa importancia Que se merece a IGV Y o sea Yo como pudiera Describir a la red de IGV Es súper diferente Como a todas las redes Pero creo que Esa unión Que los caracteriza Y para mí Eso es algo súper chévere Porque Esta red de IGV No solamente trabaja Porque Su comité O su ciudad Sea relevante O Haga mucho impacto O porque quieren Que lleguen las personas A su A su provincia Si no Yo veo que A la red Realmente le importa Que Todo pase Por Ecuador Entonces Para mí Ese es Un Como un sentimiento Y un propósito Súper noble A mí me gusta muchísimo Entonces Por eso también Nuestra red Es como muy Muy arraigada A esa pasión Por su país Y por sus raíces Y me encanta Ahora Vamos a hablar Un poquito Solamente Rápidamente Sobre el JDC Y como Tú Como el CP Deberías Pues preocuparte Por IGV Qué debería De estar pasando Y en qué tiempo Vamos a hablar De eso Entonces Literalmente Como de los A ver Creo que por aquí Tengo el puntero Claro Efectivamente Entonces Aquí vamos a ver Como Emoes Sí Y los KPIs Entonces vemos Que son distintos ¿Por qué? Porque Si nosotros O sea Como Con nuestros KPIs Vamos a estar Más cerca De lograr Como ese Measure of Success Que nosotros Queremos lograr Es decir Como nuestra Medida real De saber Si las cosas Funcionaron O no Va Entonces IGV Es responsable De que Obviamente Hay aplicantes De que Hay organizaciones Fidelizadas Igual Todas las Tazas de conversión Dependen De nosotros El Process Time Y también La tasa de conversión De Team Standards Porque Bueno Al ser Un LCDP Tú tienes Ejerces un rol De liderazgo Manejas un equipo Y también eres Responsable Por entregar Pues Team Standards Ajá Todos los espacios De desarrollo Para que tu equipo Igual pueda Estar creciendo No solamente Debemos estar Haciendo como La parte operativa Porque también De hecho Debemos estar Haciendo la parte De desarrollo De producto Que ahorita Les voy a Platicar sobre eso ¿Sí? Ahora Nosotros tenemos Como medibles De éxito Pues la cantidad De Open Que se realicen Los Approves Las realizaciones Y los Complete Ajá También El crecimiento Relativo De la gestión Anterior Es decir Cuanto nosotros Crecemos De un año Al otro Igual Cumplir con Nuestras auditorías La retención Principalmente De los Project Managers O los mismos Tiels Ajá Y también Y también El cumplimiento De la meta Anual ¿Va? Entonces Como rápidamente En actividades Debe de existir La sinergia Con su BIP Finanzas ¿Sí? También Nosotros Debemos De estar Asegurando Todo Lo de la calidad De nuestras Experiencias Igual Como Las metas A nivel Local De nuestros De nuestros Espérenme ¿Por qué? De nuestros Equipos ¿Sí? Y también Todo lo relacionado Al producto Y la implementación De Pues estas directrices Tanto nacionales Que internacionales Ajá Que igual No te voy a explicar De eso Todo lo que tiene Que ver Con supply Ajá Para los proyectos A través De las cooperaciones Y También es el Responsable General De relaciones Internacionales En el área Entonces Es súper importante Que nosotros Veamos Cómo Siendo LCPs Le damos El soporte Al área De IGV Porque como aquí Ven El LCPP IGV Es el final Responsable De que su IAR pase ¿Sí? Entonces Si alguna vez Tu BIP Te quiere reclamar Como no Es que No tengo Aplicantes Porque no hiciste Cooperaciones No Ese no No es tu JD Como el CP ¿Sí? Sino es del VPIGV Porque él es El responsable De hacer Sus cooperaciones Asegurar su supply Porque también El VP Debe de saber Qué proyectos Abrir Ajá No va a abrir Solamente proyectos Porque sí Sin antes ver De dónde van a llegar Esos intercambistas Que está prometiendo Ajá Y esa es responsabilidad Meramente de él La tuya tal vez Como el CP Si es darle un boost Como tal vez Alineando tus operaciones A nivel IAR Para que sean Incluso más fuertes Etcétera ¿Sí? Pero eso va a depender Muchísimo Del enfoque Que tú tengas En tu comité Local ¿Ya? También algo Súper importante Es Toda la cuestión De sustentabilidad ¿Sí? El VPIGV En sinergia Con el VP Finanzas Son responsables De la sustentabilidad Entonces Un VPIGV Debe asegurar Ingresos Por medio De ventas ¿Sí? Tal vez otros Otros medios De ingreso Puede ser Si va a cobrar Algún Tienfín Algún producto Que pues En algún proyecto Perdón Pero Yo Nosotros No estamos Tan orientados A estar Haciendo eso O también Otra alternativa Es conseguir Patrocinios Lo cual Personalmente No me gusta Porque La única manera Como De financiarnos Es Pues hacer lo que hacemos Que son nuestros Intercambios Y nuestro Modelo Está orientado A cobrarle A nuestro OPTaker Ajá Y El VP Finanzas Ahí como hace mancuerna Entonces el VP Finanzas Se asegura De que los procesos Financieros Pasen Es decir Si alguna vez Les piden Alguna factura Como Para Comprobar El Egreso De la ONG Y el ingreso Para nosotros Pues El VP Manda esa factura ¿Sí? Se asegura De que entre el dinero Se asegura También de la ejecución Correctamente Del budget De IGV Etcétera Especialmente Como de En la Cuestión De experience Etcétera ¿Va? Ahora Vamos a ver Sobre nuestro Timeline Nosotros Tenemos un Timeline Estático Es decir No cambia Cada mes Está bien Definido Sobre Cuál es Nuestro Foco Incluso Nosotros A nivel Nacional En las Commission Calls Que son Al final De mes O inicios Del mes Próximo Hacemos Un review Sobre Qué Debes Estar Haciendo Cada Mes ¿Sí? Por ejemplo Este mes A sus LCBPs En nuestra Bio Meeting Se les Habla Sobre Los Enfoques Es decir Febrero Y Marzo Porque pues Como ya vamos a iniciar Marzo Es también Marzo Todo Todo lo Relacionado A IAR IAR Se Se Trabaja Y A nuestros Opens Nuestro Foco Aún No es Approve Realize Etcétera Entonces Como nosotros Podemos ver Digamos Ahorita En febrero Nuestro Foco Son Opens Y Completes En marzo Igual Porque terminamos De convertir A nuestros A nuestras Experiencias Que tuvimos Previas Y en marzo Es el último Mes Para poder Hacer Opens Porque si Nosotros Queremos Hacer Ventas En abril Ya no vamos A encontrar Intercambistas Que ellos Quieran Venir En junio Julio Ajá Tal vez Si tú Quieres Abrir Un proyecto Para diciembre O enero Si puedes Venderlo En abril Pero tu enfoque Ya no va a ser Estar vendiendo Ya no va a ser Ir a ventas Ajá Tu enfoque Ya es Enfocarte Muchísimo En los Procesos De Consideration Porque Ya es Approved Ajá Entonces en lugar De contactar Como ONGs Contactarás IPs Contactarás Tus cooperaciones Porque también Tú les vas a Trackear Que estén pasando Sus eventos De attraction Locals Etcétera Si Eso Y bueno El timeline Te guía Demasiado Entonces como Para ir Segmentando Mucho Que Más Cosas Pasan En un mes Por ejemplo Este mes De febrero Que debió De haber Pasado Con Plits Tú Revisas Cuánta La tasa De conversión A nivel Local Que está Teniendo El área De GV Revisas Cuántos Opens Están Haciendo Versus Su Planeación Trackeas Si están Pasando IR Meetings Y también Preparar Los materiales Porque Quien es el Primero Que manda Sus Booglets Etcétera Es con El material Que OGB Puede empezar A trabajar Si En marzo Hablamos Sobre Opens O sea Es La mayor Prioridad Porque son Los Es el último Mes que puedes Hacer Opens Para que Tus proyectos Extiendan El portafolio De tu Cooperación Si no Ya La membresía De OGB No va a Saber Vendir Proyectos Nuevos Que quieras Abrir Después Si Porque Ya no Es un Enfoque De Ellos Por eso Es muy Importante La Alineación Nuestros Approved De Ixp En marzo Pasan Las campañas De Ixp De Nuestros Principales Partners Entonces Si tú No ofreces Beneficios Extras En Ixp O No Haces Como Esa Buya Para que La gente Te ve En Ixp No No Te van A tomar En Cuenta Entonces Un Enfoque Grande Es hacer Nuestros Approves De Ixp Igual Seguir Terminar Nuestras Ixp Meetings Y También Como Plantearnos Next Steps Muy claros Con estrategias Para el Próximo Mes ¿Por Qué? Porque En Abril Es nuestro Pico Más Grande De Attraction Entonces Si desde Ahí Nosotros Aseguramos Que nuestra Cooperación Sabe Vender Nuestros Proyectos Muy bien Y Nos va a Enfocar En Nosotros Y Nos va A Mandar Gente Ya Lo Hicimos Ya Lo Hicimos Entonces En Abril Nuestro Foco Muy Grandes Aplicantes Digamos De 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 De